Dermatología Buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy aquí en esta sesión de Clinical Letter sobre Dermatología. Yo soy Nuria García Leal, soy residente del primer año del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Nueva York de Barcelona y hoy hablaremos sobre dermatopatía isquémica. Hola, en primer lugar quiero dar las gracias a los compañeros de Bessam Clinic por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y también dar las gracias a mis tutores, a la doctora Laura Ordeix y al doctor Luis Ferrer y también a mi compañera de residencia Marina García por ayudarme a preparar esta presentación que os voy a mostrar. Hoy hablaremos, como digo, sobre dermatopatía isquémica. He elegido este tema porque considero que independientemente de la especialidad que hagáis, la especialidad a la que os dediquéis en la actualidad, es un patrón dermatológico que vais a poder reconocer en vuestros pacientes porque está asociado a un diferente grupo de enfermedades. Entonces creo que es importante que sepáis reconocer este patrón dermatológico y actuar para gestionar mejor vuestros casos en el día a día. Vale, aquí os he dejado un pequeño resumen de lo que veremos en la charla de hoy. En primer lugar trataremos temas un poco más generales, hablaremos sobre qué es la dermatopatía isquémica y repasaremos un poco la fisiopatología de este patrón, de este grupo de enfermedades. También hablaremos de las características clínicas, es decir, qué lesiones presentan estos animales y cómo podemos reconocerlas. También haremos un breve repaso sobre la histopatología, cuáles son los daños a nivel histopatológico que podemos ver en las biopsias de estos animales. Después, con la ayuda de un caso clínico, revisaremos y repasaremos cuáles son las diferentes etiologías que dan lugar a este cuadro clínico y también hablaremos un poco sobre el protocolo diagnóstico, el más adecuado o por lo menos el que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Repasaremos un poco cuáles son los tratamientos que se han ido utilizando durante los últimos años y cuáles se proponen en la actualidad, cuáles se están empezando a estudiar. Y por último, os daré unas pequeñas pinceladas sobre las ideas que yo considero que son más importantes y que me gustaría que os llevaseis a casa después de esta charla. Vale, en primer lugar, ¿qué son las dermatopatías isquémicas? Las dermatopatías isquémicas son un grupo de enfermedades inmunomediadas que presentan las mismas características clínicas e histopatológicas a pesar de tener una etiología bastante diferente. Se caracterizan por un daño vascular, un daño vascular inmunomediado. Cuando se produce este daño a nivel de los vasos, se va a producir una disminución del aporte de sangre rica en nutrientes, rica en oxígeno, que va a generar de forma secundaria una atrofia y una degeneración del tejido. Aquí os he puesto un pequeño esquema, ¿vale? Se hipotiza que estos animales tienen lo que se conoce como una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Es decir, son animales que presentan un sistema inmunitario que creo que produce una respuesta humoral muy exagerada. Entonces, estos animales van a producir gran cantidad de anticuerpos que, como veis en el dibujo, se van a depositar a nivel de los vasos. ¿Vale? Entonces, el animal, en el intento de eliminar todos esos anticuerpos y gracias al sistema del complemento, va a enviar gran cantidad de polimorfos nucleares a esos vasos. Una vez que estos polimorfos nucleares, que son los que os señalo aquí, llevan al vaso, liberan gran cantidad de enzimas, disozimas y otro tipo de enzimas, que son los que van a generar el daño, el daño a nivel del vaso. Aquí os he puesto un corte de lo que sería una piel normal. Os señalo con la flecha. Aquí tendríamos lo que es la epidermis, que como bien sabéis es la capa más superficial de la piel. Después tendríamos toda esta zona que corresponde con la dermis. Y ya aquí más profundo, toda la zona del subcutáneo. ¿Vale? A nivel de la dermis, pues destacamos los folículos pilosos, primarios, secundarios. También destacamos las glándulas epitriquiales, las glándulas sebáceas aquí, los músculos pilorectores y toda la vasculatura. ¿Vale? Entonces, como he dicho antes, este daño vascular se produce en vasos de pequeño calibre. ¿Vale? Entonces, cuando se produce un daño a nivel de estos vasos, se va a producir una disminución de esta sangre oxigenada, esta sangre rica en nutrientes, y de forma secundaria se va a generar una isquemia en la piel. A nivel de histopatología, en los vasos se va a producir lo que se llama una vasculitis pobre en células. ¿Por qué se llama así? Porque es una vasculitis que no es muy inflamatoria. Es decir, en estos vasos no esperamos encontrar gran cantidad de células inflamatorias, sino que son vasculitis que son más degenerativas. Se caracterizan por pérdida de células endoteliales en estos vasos y alinización del vaso, pero no son vasculitis muy inflamatorias. Por eso las llamamos pobres en células. ¿Vale? A nivel de la dermis, como hemos dicho antes, los películas pilosos no van a recibir la suficiente sangre oxigenada, por lo que de forma secundaria se van a atrofiar. Además, también podemos ver que se van a producir cambios, alteraciones a nivel del colágeno, y por último, puede haber un infiltrado inflamatorio, que normalmente es leve, leve como mucho moderado, y que normalmente está formado por linfocitos y células plasmáticas. Y ya a nivel de la epidermis, que es este cuadro que tenéis aquí arriba, se va a producir lo que se llama una dermatitis de la unión. Es decir, en los queratinocitos basales, de la última capa de la epidermis, se van a producir ciertos daños que van a generar una inflamación. ¿Estos daños cuáles son? Pues tenemos vacuolización, tenemos incontinencia pigmentaria, incluso tenemos apoptosis, es decir, una muerte programada de estos queratinocitos, por lo que estos queratinocitos los podemos encontrar más pequeños, hiperiosinófilos, con los núcleos hipnóticos, núcleos fragmentados, y como esta parte de la epidermis va a sufrir bastante daño, se va a producir una separación, una separación entre la epidermis y la dermis. Y en esta separación se pueden ir formando vesículas, que es lo que veis indicado aquí, al final del cuadro. ¿Y qué características clínicas presentan estos animales? Básicamente, como hemos dicho anteriormente, se va a sufrir o se va a provocar una atrofia de los folículos, por lo que cabe esperar que estos animales presenten alopecia. ¿Vale? Vemos muchos de estos animales con una presentación alopécica. Esta alopecia puede estar hiperpigmentada, puede estar hipopigmentada, puede estar acompañada de descamación, puede estar acompañada de costra, también podemos ver lesiones ulcerativas, y en animales que ya tienen un cuadro más crónico, que son los que muchas veces nos encontramos, directamente estas lesiones ya se han transformado en cicatrices, es decir, directamente vemos animales con cicatrices en diferentes localizaciones. Y es bastante interesante, como os he dicho antes, que como estos daños en los vasos se producen en vasos que son de pequeño calibre, los animales van a presentar sus lesiones en zonas periféricas, es decir, punta de los pabellones auriculares, punta de la cola, punta de la nariz, zona periocular, zonas de apoyo, también son animales que pueden tener lesiones en la uña, ¿vale? Pueden tener onicopatía, onicodistrofia, onicomadesis, pero siempre localizados en puntos periféricos del animal, algo que destaca y que es bastante importante a la hora de reconocer una dermatopatía isquémica. Aquí os he puesto un pequeño esquema, simplemente para que os resulte más visual, pero si os fijáis, las lesiones normalmente están localizadas en la periferia, en puntos periféricos del animal. Aquí os he traído algunos ejemplos, esta es Lola, en una tequel de tres meses, que presentaba esta lesión alopécica hiperpigmentada, con cierta descamación en la punta de los pabellones auriculares. Aquí tenemos a Ross, otro caso. Si os fijáis, Ross sí que tenía lesiones, tenía daños a nivel eungueal, a nivel de las uñas. También presentaba alopecia con piel fina, piel atrófica, en el puente nasal, a nivel periocular. Este es Lolo. Tenía una lesión cicatricial a nivel de la cara. Y por último, Iron. Iron es un Jack Terrier de siete meses, que se presentó con estas lesiones alopécicas, ligeramente eritematosas, incluso un poco erosivas, un poco ulceradas, a nivel periocular. También presentaba estas lesiones a nivel de los pabellones auriculares, que si os fijáis, incluso ya hay pérdida de materia en esta zona. Y por último, esta foto, en la que presentaba esta alopecia de forma bilateral, a nivel de la cabeza dorsal. Ahora os voy a presentar un caso clínico, que creo que nos ayudará un poco a explicar las diferentes etiologías, el tratamiento y el diagnóstico. Esta es Frida. Frida es una Jack Terrier, una hembra castrada de siete meses, que acudió al servicio de dermatología por presentar un cuadro de alopecia multifocal. Los propietarios en casa habían probado tratamiento con antibióticos, habían hecho bañas con clorexidina, pero estas lesiones nunca habían mejorado. Cuando vino a consulta, ellos estaban poniendo una pomada, que llevaba cortisona, pero tampoco veían mejoría del cuadro clínico, entonces decidieron acudir al servicio de dermatología. Es una perita que además está correctamente vacunada, está correctamente desparasitada, y que en la antigüedad había presentado un episodio de llargia, pero que había resuelto sin ningún problema. Aquí os presento algunas de las lesiones que tenía Frida, que son bastante parecidas a las que hemos visto en los ejemplos anteriores. Si os fijáis, se pueden repetir estas lesiones en la porción dorsal de la cabeza. También presentaba esta alopecia multifocal periocular, y también en las otras regiones faciales. Y era bilateral, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Además, Frida presentaba cierta alopecia y descamación en la punta de los pabellones auriculares, y también esta lesión alopécica con una piel ulcerada en lo que es la punta de la cola. ¿Cómo definimos las lesiones que tenía Frida? Pues básicamente las definimos como una alopecia multifocal. En este caso, la piel estaba fina, estaba ligeramente hipertrófica, pero básicamente las definimos como una alopecia multifocal. Como problema dermatológico, además de esta alopecia multifocal, pusimos o describimos una dermatitis ulcerativa, que es la que presentaba en la punta de la cola. Pero nos centraremos bastante en la alopecia multifocal, porque creo que es más fácil para que entendáis un poco los diferenciales y cómo llegamos de aquí hacia la dermatopatía isquémica. En relación al diagnóstico de la alopecia multifocal, os he puesto el primer grupo, y lo he llamado todo un clásico, porque diría que es la gran mayoría de casos que vemos en la consulta de dermatología, que son las foliculitis que están asociadas a causas infecciosas, es decir, demodicosis, dermatofitosis, foliculitis de origen bacteriano, y después está el otro grupo, que nosotros al ser un centro de referencia sí que vemos más frecuente, pero que no son tampoco muy habituales. Dentro de este grupo, en primer lugar, la dermatopatía isquémica, también tenemos vasculitis de otras causas infecciosas, tenemos adenitis sebácea, tenemos también alopecia areata, que es una vulvitis inmunomediada, y después la foliculitis eosinófilas, perdón, y mucinosa. Hoy nos centraremos en la dermatopatía isquémica. La clasificación de la dermatopatía isquémica es un poco controvertida, porque dependiendo de la fuente de información a la que acudáis, depende del libro que leáis, depende del artículo que reviséis, la clasificación es ligeramente diferente. Yo he elegido la que se propone en el termaligros, porque me parece sencilla, me parece clara, y es la que yo utilizo para hacer mis diferenciales. En esta clasificación, dividimos la dermatopatía isquémica en cinco grupos. El primer grupo, es este primero, son las dermatomiositis familiares caninas. El segundo grupo son las dermatopatías isquémicas familiares, que están asociadas a otras razas, a razas atípicas. El tercer grupo son las vasculitis y paniculitis postvacunal. Quizás este grupo es el más particular, es el que quizás es diferente, porque es una dermatopatía isquémica focal, es una dermatopatía isquémica muy localizada. Y por último, estos dos últimos grupos son unas dermatopatías isquémicas generalizadas. En el primer caso, en las que podemos hacer una asociación directa a una vacunación, es decir, yo sé que mi animal se ha vacunado recientemente y pasado varios meses ha desarrollado estas lesiones de dermatopatía isquémica. Y el último grupo es el que llamamos idiopática, es decir, es una forma generalizada también de dermatopatía isquémica, en la que no podemos hacer ninguna asociación directa, por lo que nunca podemos llegar a saber qué es lo que ha causado este cuadro. Empezaremos por la primera, la dermatomiositis familiar canina. Es una dermatopatía y miopatía hereditaria, que aparece en ciertas razas, sobre todo colis, schetzlan, son las razas más predispuestas. Y la etopatogenia es un poco desconocida. Se piensa que son animales que genéticamente están predispuestos, por eso se asocian a unas razas en concreto, que además son animales que tienen una respuesta inmunitaria exagerada y a los que además se les une un desencadenante ambiental, es decir, animales que han sufrido una infección, que se les ha medicado con una medicación concreta, animales que han pasado alguna enfermedad, también la radiación ultravioleta puede ser desencadenante de este tipo de patologías, pero básicamente son animales que genéticamente están predispuestos a los que les vamos sumando ciertos componentes ambientales. Hace poco se ha publicado también este artículo en el que se ha visto que existen varios polimorfismos genéticos asociados principalmente a dos genes que hacen que estos animales estén más predispuestos a padecer esta enfermedad, lo que hace que gane punto todo el tema de la relación que tiene con la genética de estos animales. Las lesiones cutáneas en estos animales aparecen aproximadamente entre las 9 y las 12 semanas de vida del animal. Tenemos animales que pueden presentar un cuadro súper agudo, animales que vienen con lesiones muy agudas, lesiones muy llamativas, ulceradas, y después están aquellos que se presentan con lesiones más crónicas, que verdaderamente son los que más vemos nosotros en la clínica diaria, animales que ya tienen cuadros bastante más crónicos. La localización, la que hemos comentado hasta ahora, pero sí que es verdad que tiene bastante predisposición por presentar lesiones faciales, animales con lesiones en la cara. Y normalmente son lesiones que no pican, a no ser que evidentemente estos animales tengan una infección bacteriana secundaria, que en ese caso pues sí que son lesiones que pueden dar algo de picor. En relación a la miocitis, creo que es importante destacar que no siempre es clínicamente evidente, es decir, si tú a estos animales les haces una biopsia de piel o los sometes a una electromiografía, probablemente encuentres una miocitis, pero son animales que muchas veces clínicamente están perfectos. En el caso de que apareciese esta miocitis, los músculos que normalmente se afectan, o que principalmente se afectan, son los músculos masticatorios. Los tutores describen que son animales que les cuesta comer, que se les cae la comida de la boca, y en el caso de que estén afectados músculos más periféricos, pues ya describen animales que les cuesta subir y bajar de la cama, subir las escaleras, que les cuesta un poco caminar, pero como os digo, lo normal, y lo que nosotros solemos ver con más frecuencia, es animales en los que la miocitis no está clínicamente presente. Aquí os he puesto fotos de varios casos. En primer lugar, este coli, que era bastante jovencito, y presentaba lesiones, sobre todo a nivel de la cara, y como veis son lesiones muy agudas. Son lesiones bastante agudas, bastante erosivas, ulcerativas, que no es lo que solemos ver normalmente, pero que también podéis encontrar en este tipo de cuadros. Este animal también tenía además alopecia y eritema en puntos de apoyo, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Y después, este otro caso, que como he dicho, es lo que normalmente solemos ver, y son animales con lesiones más crónicas. Este era un animal de 13 años, que como veis ya tiene sobre todo lesiones cicatriciales, a nivel de la cara, también tenía algo de lesiones en pabellones auriculares, en extremidades. Y aquí os he dejado una foto muy bonita, de una estopatología de uno de estos casos, en los que, como os he comentado, podéis ver en las fibras musculares, la presencia de un infiltrado inflamatorio. Algo que me parece curioso de estos animales, es que la evolución puede ser diferente. Tenemos animales que presentan un único episodio, una vez en su vida, y el resto de su vida están normales. Y hay animales que, sin embargo, van haciendo pequeños ciclos, pequeñas recaídas de la enfermedad. Y es curioso porque muchas veces se relaciona esta recaída con, por ejemplo, el estro, el celo en las perras. Y es algo que me parece bastante curioso. En medicina humana, existe este síndrome, esta enfermedad, que es la dermatomiositis juvenil. Afecta principalmente a niñas de menos de 16 años. Y es curioso porque se ha visto que este cuadro es clínicamente, histopatológicamente, y a nivel de inmunología, muy similar al cuadro que se produce en perros. Por eso los perros se están utilizando actualmente para conocer y para estudiar un poco más de este síndrome en niños. ¿Qué lesiones presentan estos niños? Pues a nivel cutáneo, pueden presentar lesiones a nivel de los párpados, pueden presentar también pápula en articulaciones, sobre todo en articulaciones de las manos, presentar también lesiones a nivel periungual, eritema, hiperkeratosis de la cutícula, y también son animales, perdón, personas, que presentan miocitis proximal, es decir, miocitis a nivel de los brazos proximal, cadera, hombro, cuello. El segundo grupo es la dermatopatía isquémica familiar en razas atípicas. Es también una dermatopatía isquémica que está relacionada a unas razas en concreto, normalmente son animales jóvenes y son animales que no presentan miocitis, en este caso no hay miocitis. ¿Qué razas suelen estar más afectadas o cuáles son las que vemos con más frecuencia? Los Yarrasels, Dekels y pastores alemanes. También se ha descrito en otras razas, como por ejemplo los galgos, pero bueno, estas son las más representativas. El tercer grupo, como he dicho anteriormente, quizás es el más diferente, porque es una dermatopatía isquémica localizada. Esta enfermedad se describió por primera vez en el 86, asociada a la vacuna de la rabia. En estos animales, en el punto de inoculación de la vacuna, se va a provocar o se va a producir una unión de los anticuerpos con los antígenos que van a depositar en los vasos. Puede producirse o bien un depósito a nivel de los vasos, sería una vasculitis, o bien se puede producir este depósito ya a nivel del panículo. Entonces son animales que pueden presentar o bien vasculitis o vasculitis y paniculitis. Ocurre principalmente en razas de pequeño tamaño, como por ejemplo los caniches. Y la lesión normalmente es una mácula alopécica que puede estar más o menos inflamada y también a veces incluso en estos animales observamos lesiones satélite, por lo que os recomiendo que cuando veáis estas lesiones en vuestros animales, rasuréis la zona para buscar si hay pequeñas lesiones más a distancia. Y también es interesante saber que normalmente aparecen entre el primer y el tercer mes después de la vacunación. Puede ser más, puede ser menos, pero aproximadamente entre el primer y el tercer mes después de la vacunación. Aquí os presento a Pepito, que como veis tenía esta lesión alopécica y aquí la podéis ver a mayores aumentos. Sí que esta lesión está bastante ditematosa, pero bueno, son todas muy parecidas. Aquí os he puesto una imagen de la histopatología del caso que acabéis de ver y fijaros qué llamativo es cuánto daño vascular tiene este animal en la zona de inoculación de la vacuna. Y como he dicho antes, los dos otros grupos que nos quedan son dermatopatía isquémica generalizada, pero la diferencia es que en el primer grupo tú puedes hacer una asociación a una vacuna reciente y en el otro no, por lo que es interesante que en estos animales en los que no podamos hacer una asociación directa, busquemos otras causas. ¿Qué otras causas? Leishmaniosis, lupus, otras enfermedades sistémicas. Y también es interesante en este artículo del 2019 que estudian 177 casos con dermatopatía isquémica, los autores comentan que el 43% de estos pacientes que presentan dermatopatía isquémica tienen una asociación con la vacuna, por lo que creo que es súper interesante que cuando tengáis un caso de dermatopatía isquémica investiguéis, indaguéis sobre el protocolo vacunal de vuestro paciente. Aquí os presento otros casos. En este caso era un galgo con dermatopatía isquémica asociada a una leishmaniosis. Este otro tenía este cuadro de dermatopatía isquémica también que aparece a nivel de las almohadillas y en este caso estaba asociada a una vacunación. En relación al protocolo diagnóstico, en primer lugar, en la anamnesis, como ya hemos dicho, investigar mucho sobre el protocolo de vacunación y también tener presente a aquellas razas que genéticamente están predispuestas a padecer la dermatopatía isquémica. Es importante que todos estos animales tengan un buen examen físico general, un buen examen dermatológico y como hemos dicho antes, las causas más comunes de alopecia multifocal son las foliculitis de origen infeccioso, por lo que estos animales tienen que, cuando pasen por consulta, hacerle un buen examen citológico, un buen examen microscópico del pelo, lámparas de gud, ¿vale? Todo esto no se nos puede pasar porque es súper importante. Y para llegar a tener un diagnóstico definitivo de dermatopatía isquémica hay que hacer un estudio histopatológico, hay que hacer una biopsia y ver si en nuestras biopsias podemos ver esos pequeños cambios que hemos comentado con anterioridad. Nosotros también en el protocolo, como hemos dicho que es importante descartar otras enfermedades sistémicas, es súper importante que estos animales tengan una buena analítica general, hemograma, bioquímica, que se les haga un murianálisis. En la zona en la que estamos es muy importante que hagamos una serología de Leishmania y un 4DX para descartar otras causas de origen infeccioso. En el caso de Frida, ya sabemos que en la anamnesis tenemos un animal que genéticamente, como es un Yarraset, está predispuesto, ¿vale? Su examen físico y dermatológico fueron los que hemos comentado con anterioridad. El examen citológico, el examen microscópico del pelo y la lámpara de gud fueron negativos en su caso. Las analíticas también fueron normales, el murianálisis también, y la serología de Leishmania y el SNAP4DX también. Por lo que terminamos haciendo nuestras biopsias de piel para confirmar la dermatopatía isquémica. Os enseño algunas zonas de donde cogimos las biopsias de Frida. Esta zona alopésica de la cara, esta zona dorsal en la cabeza y esta otra zona alopésica de mayor tamaño. Y aquí, a grandes aumentos, nos tienen que llamar la atención varias cosas. En primer lugar, si os fijáis, los folículos pilosos, aquí, están bastante atrofiados, ¿vale? Aquí debería haber una estructura folicular completa y normal. Y también, si os fijáis, a nivel de la unión dermoepidémica, ya a grandes aumentos vemos mucha actividad. Vamos a acercarnos un poco más a ver qué está pasando aquí. Si os fijáis, podemos ver lo que hemos comentado antes. Vacualización de los queratinocitos basales. Por aquí, incontinencia pigmentaria y también apoptosis de los queratinocitos basales. ¿Vale? Aquí un poquito más aumentos. Os fijáis en la actividad que hay en esta unión y sobre todo en la atrofia de estos folículos pilosos. Entonces, ¿qué tenía Frida? ¿O qué pensamos que tenía? Pues, como es una gaza predispuesta, lo más probable es que tuviese una dermatopatía isquémica familiar, pero por su historial de vacunación no podemos descartar que las vacunas que se le pusieron con anterioridad jueguen un papel más o menos importante en este caso. O quizás las dos cosas. No lo sabemos. Pero sí que sabemos que tenía una dermatopatía isquémica. En relación al tratamiento, ¿qué tratamientos se han ido utilizando a lo largo de los últimos años? En primer lugar, la pentoxifilina. Como bien sabéis, la pentoxifilina tiene bastante efecto antiinflamatorio, inmunomodulador y es capaz de reducir la viscosidad de la sangre para que esta pase de forma más sencilla a nivel de los vasos sanguíneos. También se ha utilizado la vitamina E, la ciclosporina, tanto en su forma oral como en su forma tópica, el tracrolimus. Y también es muy importante que estos animales no estén muy expuestos a la radiación solar y que los protejamos del trauma. Es decir, aquellas zonas que están lesionadas o que tienen la piel fina, evitar que se hagan daño en estas zonas. En el 2019 se publicó este artículo en el que tratan cuatro casos de dermatopatía isquémica con oclastitinib. En este caso, se utilizó una dosis de entre 0,4 a 0,7 miligramos por kilo dos veces al día. Aquí os he puesto algunas de las imágenes de los pacientes que podéis ver en este artículo. Si os fijáis, son animales que tienen lesiones de dermatopatía isquémica muy graves. Y aquí os pongo otras imágenes de estos animales después de haber recibido clastitinib durante varias semanas. Como podéis ver, hay una mejoría bastante notable. En el 2021 se publicó este otro artículo en el que, en este caso, vemos a 25 perros que tienen vasculitis de la punta de la oreja y también se trataron con oclastitinib con buenos resultados. En nuestra experiencia, el border cordial que os comentaba anteriormente también fue tratado con oclastitinib y estas son las lesiones antes y después de varias semanas de tratamiento. Si os fijáis, incluso está empezando ya a crecer el pelo en estas zonas. Todas estas lesiones alopézicas, eritematosas que tenían las extremidades han mejorado muchísimo y la descamación que tenía a nivel de los pabellones auriculares también. ¿Y qué pasó con Frida? ¿Qué hemos hecho con Frida? Pues también se trató con oclastitinib. En este caso, lo utilizamos a una dosis de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas durante el primer mes y después lo pasamos a cada 24 y también dimos una ayuda con pentoxifilina. Y estas son sus lesiones después de varias semanas. Si os fijáis, esta zona alopézica grande que ya en el principio ha mejorado mucho y en la cola, todas estas lesiones erosivulcerativas también han mejorado y están empezando a repitalizar y cada vez han ido a mejor. ¿Cuáles son las ideas que me gustaría que os llevaseis a casa? En primer lugar, que sepáis qué son las dermatopatías isquémicas, que sepáis que tienen unas características clínicas e histopatológicas muy similares a pesar de que tienen etiologías bastante diferentes. También que recordéis que el 50% aproximadamente de estas dermatopatías isquémicas están asociadas a una vacunación por lo que insisto en que es muy importante que investiguéis sobre el protocolo vacunal de vuestro paciente. También creo que es importante sobre todo en la zona en la que estamos que investiguéis otras causas sistémicas de dermatopatías isquémicas sobre todo la leishmaniosis. Todos los animales que sospechéis de dermatopatías isquémicas tienen que tener una serología de leishmania negativa. Y por último que el oclacitiní es una buena alternativa. Nosotros lo estamos empezando a usar con mejores o peores resultados pero creo que es interesante que sepáis que es una opción terapéutica a la que podéis acudir. Muchas gracias espero que hayáis disfrutado que hayáis aprendido un poco por nosotros y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!